La colosa es, según la ONG Solidaridad Colombia, la mina de oro a cielo abierta más grande de Sudamérica. Se encuentra a solo 14 kilómetros del casco urbano de Cajamarca, un pequeño municipio de 250.000 habitantes ubicado en el departamento del Tolima. Desde que el gobierno de Álvaro Uribe le adjudicó a la multinacional sudafricana Anglo-Golashanti la explotación de este proyecto, los labriegos no han tenido un solo día de paz. Sostiene Jairo Hernández, líder campesino de la zona, que esta exploración gastará mensualmente más agua y electricidad que todo el Tolima, producirá más de 100 toneladas de escombros al mes y necesitará un dique del tamaño de la mina para almacenar las toneladas de desechos tóxicos utilizados en la extracción de oro. Hay más de 500 nacimientos de agua y de esos 500 nacimientos de agua se habrán ya por la perforación a 1.200 metros, han reventado fuentes de agua como recortarle la aorta a una persona y taponarlos. Denunció este labriego que los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos han gobernado siempre en favor de las compañías extranjeras y nunca, según él, a favor de los campesinos. Lo único que estamos mal es porque los gobiernos actuales se interesan en las multinacionales extravitas de hidrocarburos y nos dejan abandonados a los campesinos. Afirma Jairo que desde el principio los campesinos se opusieron a que la multinacional sudafricana explotara la mina, lo que según ellos ocasionó el asesinato en noviembre del 2013 del líder César García. Si nos pasa algo ellos tienen que responder, la Anglobola Chanti hay que responder por cualquier muerte que hay en Cajamarca, porque ahí no hay más enemigos sino esa Anglobola Chanti que está amedrantando el pueblo. Destacó este dirigente que el proyecto La Colosa se encuentra detenido a raíz de los resultados del referendo realizado en julio de este año en Piedras Tolima, en donde la comunidad rechazó entregarle una licencia de exploración a la multinacional. Ya tenemos el pueblo consciente de una consulta popular, la misma que dijimos en Piedras, pero entonces ahorita falta que el consejo y el alcalde la pruebe y la gente está lista para votar al no y ahí vamos a ver cómo derrotamos y buscamos más organizaciones, unirnos para que nos apoyen en esta causa que mediante Dios ya la vamos a vencer. Los habitantes de Cajamarca le dirán no a la gran explotación de oro, porque aseguran ya entendieron la importancia que tiene para el presente y el futuro de los colombianos este territorio ubicado en el centro de nuestro país.